Bueno, las fuertes lluvias de esta tarde han ocasionado diversas situaciones complicadas en la ciudad y también fuera de Guatemala. Pero vamos a hablar de un árbol que se ha caído y justo cayó sobre un automóvil allá en la avenida Elena, 14 calle de la zona 3 de Guatemala, entre zona 3 y zona 1. José Martínez tiene detalles, así es que nos conectamos contigo. José, buenas tardes, adelante. Por supuesto, buenas tardes compañeros en Estudio Central, amigo televidente. Vamos a hablar ahora de las inclemencias del tiempo y es que el invierno ha retomado su curso y con la finalización de la canícula las lluvias se han dejado sentir nuevamente en el territorio nacional. En las últimas horas, en varios puntos de la ciudad capital ha estado bebiendo fuertemente. Ahora nos ubicamos en un sector de la zona 3 de la ciudad capital, en la avenida Elena, en donde a causa de esas fuertes lluvias un árbol cayó sobre un vehículo. Una emergencia que fue cubierta por los bomberos voluntarios. Me acompaña Alfredo Catalán, él es portavoz de ese cuerpo de socorro oficial, para que nos pueda dar información respecto a lo que pasó en este lugar. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Informamos que varias llamadas de alerta ingresaron al centro de coordinaciones de emergencias 122, en donde varios automovilistas y personas que transitaban por la avenida Elena, entre 14 y 15 calles, daban aviso que había caído un árbol sobre un vehículo. De inmediato se destacaron varias ambulancias hacia este sector para poder verificar el estado de los pacientes y el conductor del mismo. De inmediato se procedió a rescatar a dichos tripulantes de este automotor, el cual afortunadamente resultaron ilesos. Únicamente presentaban crisis nerviosa. Hasta el momento se está elaborando por parte de rescatistas y paramédicos de esta benemérida institución para poder quitar parte de las ramas y de este árbol caído y así poder hacer que fluya la circulación vehicular en este sector. Diego, oficial, muchísimas gracias por darnos a conocer el detalle de lo que pasó en este lugar y sobre todo la información, afortunadamente no estamos hablando de personas heridas. Sin embargo, como usted observa, los socorristas en estos momentos están pesquitando o tratando de quitar este árbol. Es importante mencionar que dos carriles han quedado obstaculizados, lo que está generando tránsito en la avenida Elena, en la 14 calle B, en dirección de la zona 3 de la ciudad capital. Es decir, el carril que está al lado de la zona 3 de la ciudad capital para que por favor lo tome en cuenta. Imágenes de Diego Ulin, reporta José Martínez, regreso a Estudios Centrales. Buenas tardes. Bueno, señores, situación complicada en la avenida Elena, zona 3. Si usted está cerca de algún árbol que lo ve en mal estado, que lo ve muy viejo, muy arruinada, la raíz, el tronco, como decimos, pues precaución, cuidado. Que todo quite su vehículo de ese sector, porque puede ocasionar esto en las tardes como hoy, mucha lluvia, mucho viento. Los árboles que ya están en ese mal estado, recordemos, y voy a ser muy honesto, muy franco, ¿por qué muchos árboles se ponen en mal estado? ¿Sabe qué pasa? A veces muchos hombres suelen orinar, voy a decirlo así de esta manera, en la vía pública, y lo hacen en el tronco de los árboles, y esto va corrompiendo, va llenándose de corrosión, la madera. Y bueno, esa es parte, una de las situaciones por las que provocan que cuando hay fuertes vientos y lluvias, los árboles puedan ceder y caerse. Hay muchos más factores, por supuesto, pero este es uno de ellos, y es muy importante aquí en la ciudad de Guatemala, que suele pasar constantemente esto que yo le mencionaba. Así que, precaución, si usted está en una vía ahora, cerca de la vía que está tapada, mejor no salga de la oficina todavía, mejor no salga de casa, espérese unos minutos más para que el tránsito esté más despejado.